¿Qué va a hacer Pamela este 2013 en el Golf Profesional? Bueno, es mi cuarto año como profesional y estaré jugando el Symmetra Tour y el Q-School para poder obtener mi tarjeta en la LPGA ¿Algún torneo en particular que te llame la atención de esta temporada? Pues indudablemente yo creo que el Q-School, el año pasado tuve una actuación buena, me quedé ahí a unos pasos de poder obtener lo que tanto he querido y pues a seguirle echando ganas porque creo que mi preparación, pues a voy por buen camino, entonces hay que seguirle echando ganas ¿Cómo es un día ordinario de Pamela como profesionista, como golfista profesional? Mira, actualmente estoy viviendo en Monterrey y estoy trabajando en el Club Campeste de Monterrey Le estoy dando clases a los niños ahí en el equipo de juveniles infantiles Entonces un día normal es de que en la mañana voy, entreno y en la tarde me dedico a los niños a pues ahí ayudarlos un poquito Y en las noches voy y hago ejercicio y ya me duermo ¿Ya terminaste tu carrera universitaria Pamela? ¿Platicamos de esa etapa? Este sí, me gradué en el 2009, tuve la oportunidad de obtener una beca en Oral Roberts University, estuve ahí 4 años donde me dieron una beca de golf y me gradué de psicóloga ¿Qué mensaje le darías a las jovencitas que tienen ganas de ir a estudiar a Estados Unidos y son golfistas? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, primeramente yo creo que es bien importante saber a dónde quieren, o sea, si realmente es lo que quieren Porque para mí haberme ido a la universidad fue la mejor experiencia de toda mi vida O sea, de verdad no lo cambio por nada y se los recomiendo muchísimo porque te ayuda mucho a independizarte como persona Te ayuda a conocerte más tanto como persona como jugadora Y te ayuda mucho a crecer golfísticamente y te das cuenta que si realmente el golf es lo que quieres para vivir en un futuro Este año lo vas a pasar básicamente en Estados Unidos en los torneos de Symmetra Este sí, voy a estar, digo, a mi base es Monterrey Entonces cuando tengo así semanas libres me gusta mucho regresar a mi México, me gusta mucho México Entonces sí trato de cuando tengo semanas libres venir y visitar a mis papás Como que me llenan mucho de energía estar aquí en mi cultura mexicana ¿Algún mensaje que le quieras mandar a toda la gente de la comarca lagunera que hoy vive situaciones complicadas? ¿Qué gustaría decirles también? Pues, híjole, es que sí, la verdad es muy triste lo que está pasando en la comarca lagunera Pero yo creo que vamos a salir adelante y nada más hay que tener muchísimo cuidado Y nunca dejar de luchar por lo que queremos Y yo creo que si nos unimos todos podemos poder recuperar la paz que toda la comarca lagunera necesita Muchas gracias Pamela y mucho éxito este año en tu carrera profesional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!